Hola, hoy te voy a mostrar cómo descargar las fotos de tu celular a la computadora sin aplicaciones ni ninguna otra configuración externa, directamente del celu a la compu. Lo que tienes que hacer es conectar el cable del cargador del celular, de USB, del teléfono a la computadora. Es decir, no tiene que tener el cable del cargador solamente, sino solamente el cable de USB. O sea, del mini USB, donde entra el teléfono, y el otro extremo solamente la parte del USB. Y ese enchufe lo pones en la computadora. De esa forma vas a ver que en el teléfono aparece una ventanita, un mensaje, que dice que el dispositivo se está cargando mediante USB. Bien, se está cargando, pero si le damos a esa ventanita nos va a aparecer que cómo queremos usar el USB. En este caso le pedimos que nos cargue el dispositivo, transfiera archivos, transfiera fotos, usar dispositivo como MIDI. En nuestro caso lo que nos importa es transferir archivos. Así que tocamos ahí y listo, en nuestra computadora nos aparece entonces un cartelito que tenemos el teléfono conectado. Así que simplemente lo que tenemos que hacer es ir a nuestro explorador. Vamos a equipo. Acá está y acá puedo encontrar, si te fijas bien, que tengo el Moto E Plus que es mi teléfono. Si entro acá puedo ver el almacenamiento del teléfono. Puedo entrar otra vez y acá van a ver un montón de carpetitas que esto es lo que guarda, lo que almacena el dispositivo. Tanto archivos, documentos, películas. Bueno, sí, películas. O sea, los videos que envías o recibís. Hay un montón de información. Y lo que nos importa de acá entonces es donde dice DCIM. DCIM es la carpeta donde se guarda, se almacena la información de fotos. Así que acá tenemos, te pueden parecer diferentes, varias en Restored. Son las que tal vez descargas de otras redes sociales o otro tipo de archivos que no los almacena directamente la cámara de fotografía de fotos. Así que en esta carpetita de cámara van a estar todas las fotos. Si yo entro, acá está todo el listado de fotos y video que tu cámara registró. Entonces la mejor forma de poder almacenar o copiar o hacer un backup de todo esto, tanto para contar con estas imágenes en tu computadora y trabajarlas como quieras, o simplemente hacer un backup y poder limpiar las fotos de tu teléfono y así hacer más espacio, sería seleccionar todo lo que está acá o directamente vuelvo hacia arriba. Esta carpetita la copio, por ejemplo, la copio. Vengo acá al escritorio, ahí atrás, clic derecho, pegar. Y ahí se pegaría todo el contenido de este archivito que está acá. Lo que podría hacer después entonces, o si no también otra forma, sería viendo todo el contenido, puedo elegir alguna foto sí, alguna foto no. Con la opción de vista podés cambiar cómo querés visualizar las fotos, o sea, que te muestran la miniatura de la foto, solamente el nombre. Pero en el caso de que me interese seleccionar algunas sí y algunas no, hago clic en una foto, hago control clic en otra foto, y con la tecla control apretada voy eligiendo la que quiero. Y si alguna no la quiero, simplemente hago también con control clic en la que estaba marcada y la desseleccioné. Alternativamente podés hacer una selección, copiar o arrastrar, y vas moviendo los archivos en este caso. Y en el caso de que quieras todos los archivos, podés tratar de hacer una selección así, como estoy haciendo yo ahora, donde selecciono todo, y estos archivos de la carpeta cámara en este caso, los podés mover, copiar, pegar, borrar, lo que se te ocurra. Si no, te dejo un consejo para poder seleccionar todo, en vez de hacer esto que estoy haciendo yo, que tal vez puede ser complicado porque podés mover archivos de un lado a otro, podés tocar la combinación de teclas control y la tecla E, y de esa forma selecciona todo. Realmente sería una forma mucho más sencilla de hacer esto. Así que de esta forma podés eliminar el contenido de esta carpeta y listo. Tendrías el teléfono limpio para poder continuar con fotos y de esa forma obviamente se liberaría la memoria. Fíjate que en mi caso está bastante llena, así que sería una buena alternativa. Acá me quedaron entonces las fotografías que saqué con mi teléfono y listo, ya podría esto, no sé, subirlo, imprimirlo, trabajarlas en algún programa, compartirlas en redes sociales, ya las tengo en mi computadora. Y de esta forma no utilicé ningún programa externo ni nada de esas cosas, sino que al conectar el teléfono a la computadora y cambiando la configuración de cómo hacer la transferencia de datos, es decir, no quería que cargue la batería del teléfono con el cable USB, sino que transfiera datos. Y ahí elegí dentro de mi carpetita, dentro de los archivos del teléfono, qué carpeta quería o qué contenido quería para quedarme en mi computadora. Y listo, ya tengo lo que quería, que eran las fotos. Espero que te haya servido y que puedas conseguir así tus fotos, limpiar tu teléfono y tener siempre todo ordenado, ya que se almacena mucha información en nuestros teléfonos. Te espero en los siguientes videos, suscríbete y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.